¿Qué es el Partido Agrario y Social? Principalmente para discutir un poco a través de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular que estamos empujando de las organizaciones sociales, partidos que incidimos y hoy queremos sentarnos a discutir un poco cómo vamos a seguir con el sector agrario que fue dañado y que fue por ahí muy explotado en estos últimos cuatro años de gobierno, quedaron muy empobrecidos y hoy tenemos que ver políticas para esos sectores para que puedan seguir produciendo tratando de meter en el mercado su producción y eso es solo con los protagonistas que son los pequeños productores, por eso nos reunimos hoy acá. Bueno, ¿hay algún proyecto específico como para justamente poder recuperar a ese sector de aquí en adelante? Sí, nosotros pensamos que, como siempre digo, nosotros cuando visitamos los pequeños productores siempre decimos, comida no le falta porque tienen los freezers llenos de carne, tienen sus producciones, tienen verduras, pero generalmente tienen que salir donando sus producciones, pierden mucha producción, conocemos productores que tienen 100.000, 200.000 plantas de mandioca, batatas, poroto, maíz, que no pueden meter en el mercado interno. Venimos de una reunión justamente con el gobierno provincial planteando esta situación y bueno, quedamos, hay buena predisposición del Ejecutivo Provincial para seguir charlando a ver cómo hacemos para que toda esa producción pueda ser valorizada de nuestros pequeños productores y que puedan dar un salto, ¿no es cierto?, en las reivindicaciones genuinas que se merecen. Bueno, aquí en la zona norte se está impulsando el mercado concentrador, ¿esto podría ser aprovechado, podría ser algo importante para los pequeños productores de la zona? Totalmente, nosotros pensamos que tiene que haber mercado concentrador, en Posada hay mercado concentradores, por ende van muchos productores a feriar, creo que eso se tiene que replicar en diversas partes de la provincia para que los centros urbanos puedan aprovechar la producción que tenemos, los nutrientes que hace falta hoy para paliar el hambre y salir entre todos de esta situación difícil que vive el país, ¿no? Bueno, y en lo que respecta a cómo ha afectado toda esta situación pandémica en las masas más humildes de la sociedad, de la cual muchos pertenecen a la organización de ustedes, ¿cómo se siente en este momento esa situación? ¿Cómo están tratando de paliar justamente las condiciones en las que se ha caído? Mirá, nosotros como organización social nos trazamos un camino apenas se abrió la cuarentena, porque dijimos, vamos a ponernos a la cabeza de la lucha contra el hambre. Ponerse a la cabeza, fuimos generando ollas populares, fuimos usando todo lo que venían como recurso para las familias que venían sin trabajo, ¿no es cierto? Volcándolos en las ollas populares, por eso también decimos que la producción es muy importante porque mucha parte de esta producción está siendo donada para las ollas en los barrios, en posada con centro urbano, hay como 74 asentamientos y que en cada uno de esos estamos trabajando con ollas populares, es prioritario la necesidad de nutrientes, verdura, calabaza, zapallo, que son cosas que nutren, ¿no es cierto?, para que el chico que coma al menos una vez al día tenga nutrientes en su dieta diaria, ¿no? Entonces, las organizaciones creo que están en primera fila, están dando la lucha, la batalla, desde ahí, hoy, cocinando todos los días, haciendo almuerzos, cena, merendero, para que en los barrios, al menos la comida llegue en esta situación, que no se puede laburar, muchos de los casos que se han perdido las changas, pensamos que se va a reactivar en algún momento y estamos contando con apoyo del gobierno nacional, estamos contando con apoyo del gobierno provincial y, bueno, entre todos estamos tratando de pasar este duro tránsito. Acá nos hemos convocado las organizaciones que formamos parte de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, donde está el Movimiento Evita, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la CCC, el MTE, la Dignidad, todas las organizaciones, somos más de 19 organizaciones que en conjunto trabajamos en la UTEP y la reunión de hoy se debe a que iniciamos la conformación de la rama agraria de la UTEP, ¿no? Tenemos trabajo social, barrial, trabajo de cuidado, tenemos los comedores y los merenderos, tenemos las unidades productivas y también tenemos una rama agraria, tenemos muchos productores y productoras de la agricultura familiar que trabajamos agroecológicamente, sin utilización de veneno, creando una producción de alimento sustentable y lo que hacemos hoy es un principio de organización de esta rama agraria de la UTEP para seguir fortaleciendo estas producciones agroecológicas de la agricultura familiar, para plantear políticas de desarrollo y para dar también discusiones a nivel nacional de qué plantea la rama agraria de la UTEP en misiones. Bueno, recién hablábamos con la coordinadora de la CCC que nos decía que en los últimos cuatro años los pequeños productores han sido devastados y que, bueno, se requiere de volver a tener un proyecto para su desarrollo. En este caso particular y agregando lo que usted decía, ¿cuál es el proyecto para tratar de recuperar a esos pequeños productores que hoy por ahí lo están pasando mal? Sí, indudablemente que tenemos líneas históricas de trabajo. A fin del mandato de Cristina Kirchner nosotros logramos sancionar la ley de agricultura familiar, pero hasta ahora nunca tuvo presupuesto esa ley, lo cual dificulta. Después vino el macrismo, la pandemia del macrismo, donde arrasó con varios ministerios e inclusive lo que era la agricultura familiar, la degradó de secretaría a subsecretaría y volcó todo el presupuesto porque no lo ejecutó en la agricultura familiar, lo volcó a lo que para ellos es el campo, que son las corporaciones exportadoras, los desiertos verdes de soja, los monocultivos intensivos. Nosotros sostenemos desde siempre que la agricultura familiar es el camino para lograr la soberanía alimentaria. Misiones en esos ejemplos, el año pasado una ley nuestra de soberanía alimentaria fue sancionada y es la primera provincia en el país que tiene una ley de soberanía alimentaria. Esto va indudablemente ligado a la producción de la agricultura familiar, a producir los propios alimentos, a la ley de salmillas que también hemos presentado y está en discusión. Tenemos compañeras y compañeros que coinciden con esta mirada, que coinciden en fortalecer la agricultura familiar y que saben que es el camino que debe tomar la sociedad para también generar empleo, producción y riqueza para la provincia y para las familias. Entonces, en ese camino que venimos transitando y las afinidades que nos han juntado, a pesar de que hay indudablemente algunas divergencias de mirada o de metodología, pero los conceptos fundamentales tenemos total coincidencia, por eso nos juntamos, por eso trabajamos juntos. Creemos que hay que orientar las políticas provinciales y nacionales hacia ese camino. Eso va a ser la propuesta nuestra, indudablemente, en todo lo que sea producción de alimentos, en regularización de las tierras, en la garantía de la provisión de agua potable para todas las familias, de conectividad, de luz eléctrica. Es indudable además que hace falta un aporte del Estado para impulsar y sostener. No hablamos de subsidios, hablamos quizás de créditos blandos, pero sí que el Estado tiene que estar presente para que realmente tome impulso a la agricultura familiar y termine favoreciendo a toda nuestra sociedad. Bueno, hay un tema que también es de permanente debate, que es cómo hacer para que ese productor lleve ese producto, el excedente de sus producciones, al mercado local, porque la mirada de los comerciantes, del consumidor, generalmente está hacia los productos que vienen de afuera. Aquí en El Dorado se va a 250 millones de pesos anuales en compras afuera de la provincia. Bueno, ¿cómo transformar eso? Bueno, nuestra ley, la ley ya aprobada, contempla la creación de mercados populares donde vamos a garantizar, por un lado, que la producción de las familias rurales lleguen a los pueblos, lleguen alimentos frescos, tenga un ingreso por eso y va a garantizar también que a la gente del pueblo pueda consumir alimentos frescos y un precio mucho más barato que pagando todas las intermediaciones y fletes que hay. Por eso digo, nuestro trabajo lo estamos haciendo, las organizaciones, las familias agricultoras, lo están generando el trabajo y la producción. Hace falta un impulso donde el Estado va a tener que destinar recursos para producir esa riqueza que después le va a volver también al Estado y generar estos espacios de comercialización que es lo que van a garantizar que la producción salga y que el consumidor o la consumidora del pueblo pueda acceder a esa producción. El Estado debe intervenir obligatoriamente porque si no, no puede funcionar esto. Hemos visto que si uno deja librado al mercado, como decía el macrismo, los grandes se comen a los pequeños. Entonces, para sostener estas pequeñas producciones, tiene que intervenir el Estado obligatoriamente. Bueno, este es un primer paso. ¿Cómo va a continuar el trabajo para tratar de alcanzar los objetivos plantados? Bueno, indudablemente en esta primera reunión yo creo que se va a conformar ya la rama agraria del UTEP e indudablemente que después van a seguir dentro de lo que esta cuarentena y la pandemia nos permitan algunos tipos de reuniones regionales y zonales para ir viendo los trabajos específicos de cada región y las producciones específicas de cada región. Pero este trabajo se viene haciendo hace tiempo. lo que vamos a hacer hoy es de alguna manera oficialmente conformar esta rama de trabajo que se viene ejerciendo, ¿no? Para mostrar hacia adentro y hacia afuera que hay unidad de criterio, que hay unidad de acción y que el objetivo que nos reúne, que nos aúne, es conjunto realmente.